Gótes, gótes, ¿dónde están? Gótes, de corazón, ¿dónde está mi mundo? Gótes, gótes, ¿dónde están tus golpes, de corazón, dónde está mi mundo? Guardo las señales de tu amor, son mil cardenales de misión. Gótes, gótes, ¿dónde están tus golpes? Gótes, de corazón, ¿dónde está mi mundo? Gótes, gótes, ¿dónde están tus golpes? Gótes, de corazón, ¿dónde está mi mundo? Oh mi papireza, ¿dónde están tus golpes? Gótes, de corazón, ¿dónde están tus golpes? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!